Yo quiero que Willy esté vivo, que sea mi esposo, yo quiero que las cosas sean como antes, cuando yo era feliz, eso es lo que quiero. Santa no sospecha que su marido vive. ¡Santa! Y está a unos pasos de... Santa Diabla, esta noche a las 10.09 centro, aquí por Telemundo. En la oscuridad de la noche, el mal acecha. Es simple, hay que asesinar a Batman. Con un nuevo rostro. Somos el entretenimiento. Y una sonrisa particular. Christian Bale y Heath Ledger. Esta ciudad merece una mejor clase de criminal. Y yo se los voy a dar. The Dark Knight. Este domingo a las 8.30, 7.30 centro, aquí en Telemundo. Tal vez ya habías oído todo lo que dicen sobre el Nissan Altma. Y tenemos que confesar que todo es cierto.